Hola, querida familia del saludo de Daniel, reciba un saludo muy cordial. Abrazote. Besos para las damas y también apretón de manos para los caballeros. A todos nuestros fans de nuestro canal de YouTube y de todas las redes sociales. Les habla Daniel Osorio Martínez, que les comparte una nueva entrega, primer viernes, con todos ustedes. Y el cuerpo lo sabe. Y día de recostadero, día de yo te digo y ya tú sabes. Así que bienvenidos a una nueva interacción en el canal de YouTube para hablarles de la primera jornada del grupo B del Sudamericano Sub-20. Segundo día de competencias con este balance estadístico. Bolivia dio la campanada, dañó pollas, como se dice. Porque el favorito era Venezuela a ganarle el partido de hoy al seleccionado boliviano. Por el proceso, por ser subcampeón mundial 2017, porque Venezuela tiene una muy buena sub-20. Y eso que Bolivia tuvo o ha tenido en su historia una gran academia, como la Tahuichi Aguilera, para formar grandes canteranos, grandes y obviamente que salten a la selección absoluta. Que eso es lo que este suramericano representa, saltar a la selección absoluta. Eso sí, también como preparación para un preolímpico, ¿no? Para el preolímpico sub-23 del próximo año, que otorgará cupos a la Olimpiada de París 2024. Pero bueno, Bolivia acabó con puros antirécords. El primero de siete partidos y seis años sin ganar por Juventud de América. La última vez que ganó fue en el partido de debut, dos tantos por cero, frente a Perú, en la ciudad de Ibarra, territorio ecuatoriano. Además, llevaba tres derrotas consecutivas y le ganó al seleccionado venezolano después de 28 años. La última vez fue en el certamen sub-20 celebrado en Bolivia, exactamente en la ciudad de La Paz. Ganan los anfitriones del altiplano dos tantos por cero. Además, Venezuela, les cuento que ajustó cuatro derrotas consecutivas y 361 minutos sin marcar gol. La última vez que anotó fue en el triunfo en el Campeonato Juventud de América celebrado en Chile 2019, cuando derrotaron a Brasil dos goles por cero. Recordemos que Jan Hurtado fue la gran figura anotando doblete. Es el tercer partido que gana Bolivia de seis disputados ante los Patriotas, ante la Binotinto, que solamente ha ganado un partido al seleccionado boliviano, que fue en el 2019 en aquel Juventud de América un tanto por cero y dos empates. Así que Bolivia, el equipo dirigido por el homónimo de un delincuente que no queremos volver a recordar en esta ciudad, como lo es Pablo Escobar, derrotó a Venezuela de Fabricio Colochini, defensor central argentino que hoy en día es el timonel del seleccionado del vecino país. Así que el gol de Fernando Nava, traspase de Villarroel, marcó la diferencia para el triunfo boliviano en el primer tiempo donde Venezuela hizo mejor las cosas. Inquietó al arco de Poveda, pero Poveda estuvo muy seguro. Y en el segundo tiempo Bolivia con los cambios, con el refresco, marcó la diferencia al minuto 52 por intermedio de Nava, anotó el único gol y el triunfo ante los venezolanos. Ahora, el partido de fondo, Ecuador frente a Chile. Después de seis años vuelven a empatar. Tras el suramericano en Ecuador, uno por uno, ahora empatan otra vez y en nuestro país. Lleva cuatro partidos y diez años Chile sin ganar en un debut por el torneo juvenil de Sudamérica. La última vez fue uno a cero ante el seleccionado argentino. El equipo de ese Chile lo dirigía el señor Mario Salas Nicolás Castillo, anotó el único gol de ese compromiso. Ecuador cuatro partidos sin perder, dos victorias, dos empates. Además de eso, Ecuador completó, la última vez que derrotó al seleccionado chileno, fue en el 2011. O sea, justo un total de cinco compromisos y doce años sin vencer a los australes. La última vez fue uno a cero en el campeonato celebrado en Arequipa, Perú, donde Ecuador era dirigido por Sixto Bisuete. Cuero anotó el primer gol para el conjunto de Ecuador. Pero bueno, Ecuador comenzó perdiendo y Chile había anotado por intermedio, ya les voy a contar el nombre del delantero chileno que anotó el gol por adelantado para el conjunto austral de Conelli. Conelli, anotó Vicente Conelli. Había adelantado a Chile. Conelli tuvo dos opciones de gol más. Una que fue un picabarrazo, que nosotros tuvimos la impresión de verla como gol, pero no lo convalidó el juez de línea, el señor León, fue eterna colombiana hoy, comandada por Carlos Ortega, y como no había VAR, entonces no convalidaron el gol para Chile. La verdad que el arquero ecuatoriano fue la figura del compromiso. El señor, ya le voy a confirmar el nombre del arquero, que va a atajar en el Melec esta temporada viene de Orense. El arquero Napa fue la figura de Ecuador y Conelli fue la figura del conjunto chileno. Así que se dividieron honores en un partido donde Chile pudo haberlo ganado por mayor cantidad de goles. no cedió. Chile por última vez que le ganó a Ecuador en aquel suramericano de 2013 en Argentina, cuatro goles por uno. Así que la tricolor, la tric, inició con empate la defensa de su título. Un segundo tiempo, un poco más disputado, no hubo superioridad en ninguno de los dos, fue un partido de más de medio campo, sin embargo, terminó el compromiso así en tablas y eso benefició a Bolivia por el triunfo que logró el día de hoy frente a Venezuela. Así que la próxima fecha será el domingo con los partidos Bolivia-Ecuador a partir de las cuatro de la tarde y Chile-Uruguay debutará a la selección celeste. O a este dato de Uruguay, nunca ha sido eliminada en primera ronda de un Juventud de América. Ese dato está muy interesante porque la verdad es de las selecciones que siempre es protagonista en esta categoría. Así que va a enfrentar a un equipo chileno que en la ofensiva es un equipo bastante peligroso, deja muchas dudas atrás, pero siempre va al frente el equipo de Pato Ormazaban. Jimmy Brand es el técnico del seleccionado de Ecuador. Así que, señoras y señores, mañana otra interacción más del saludo de Daniel con el Juventud de América y su resumen estadístico y análisis de cada jornada. Mañana con Argentina-Paraguay a las cuatro de la tarde y a las seis y treinta Colombia enfrentando a Perú. Un abrazo para todos. Les deseo felices sueños, un alegre despertar y, por supuesto, un feliz fin de semana. Que el Señor los acompañe. Muchas gracias a todos.